Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi canal. Pues el día de hoy, como viste en el título de este video, vamos a hacer esta gran reseña de las nuevas tintas para labios y mejillas de Bisú. Si tú quieres saber qué pigmentación tiene, si algún color pigmentó mucho o pigmentó poco, quédate y pues vamos a comenzar con esta gran reseña que les voy a explicar el paso a paso de estos grandes productos que a todos nos encanta, la marca de Bisú. Que venga el intro en 1, 2, 3, 4, que entre ya por supuesto. Aquí yo traigo un color, pero pues quédense a ver el video. Pues ya estoy con ustedes de vuelta y esta vez me toca hacerles una reseña, primera impresión de un nuevo producto, bueno, nuevo lanzamiento que ustedes ya saben y es de una marca, un nuevo lanzamiento de la marca de Bisú. Así es que vamos a hacer el unboxing. Ya lo acabo de abrir yo directamente desde que me llegó de la paquetería, pero aquí está sellado, aquí está sellado. Lo vamos a abrir junto con todos ustedes. Yo lo quiero abrir para que ustedes vean cómo viene empaquetado, cómo viene en la caja, qué presentación tiene. Creo que más de algunas ya saben qué presentación tiene. Así es que acompáñame a hacer este unboxing y hablemos un poquito de este nuevo lanzamiento. Ok, yo ya lo abrí, lo desprendí de este lado. Ahora vamos a abrirlo con ustedes. Vean, me gusta que trae todo este, este lado de seguridad. Que este es como un nul espuma, como le dicen. No sé cómo se llame, pero aquí nos indica de qué se está tratando. Que obviamente son las tintas para labios y mejillas. Que ahorita vamos a estar leyendo. Vamos a seguir sacando estas cositas. Y aquí viene el producto y vamos a mostrarlo. Voy a estarles leyendo la tarjetita que dice tintas para labios y mejillas. El K-pop ahora en tu maquillaje. Luce un look encantador que lleva a tu fandom visual siguiente nivel. En nuestro nuevo kit de tintas que vibra al ritmo de nuestros 7 deslumbrantes tonos. Que podrás usar en labios y mejillas. Súbele el volumen a tu tono, agítalo antes de usar. Punto muy bueno. Adquiérelo obviamente en su página web visu.com Para empezar aquí ustedes están notando la cajita. Ustedes están viendo aquí son las tintas. Obviamente dice para labios y mejillas. Vamos a retirar la partecita del cartoncito de seguridad. Pero quiero ponerle algo. Quiero decirles que ahorita visu está haciendo unos lanzamientos muy buenos. Más aparte le están invirtiendo súper bien a las cajitas de PR. Vean esto está súper súper mono. Se abre directamente de un lado y de otro. Vamos a abrir primero este lado rosado. Y creo que viene como inspirado a los K-pop. Vean ahí estamos ya con los colores. Y sí está inspirado en el K-pop. Obviamente para esas personas que son amantes al K-pop. Y también dice para mejillas que esto lo vamos a tener que poner a prueba. En labios y en mejillas. Yo voy a estar escogiendo el color que a mí me gusta para las mejillas. Si el color es muy transparente y tenemos que darle una o dos capas. Si el color dura, no transpira. Todo eso vamos a estar hablando. Voy a acercar un poquito más la cámara para que ustedes vean la presentación ya más de cerca. Vean todos los nombres. Que obviamente en la pantallita les va a aparecer cuando vaya a utilizar cada uno de los colores. El nombre para que ustedes también se identifiquen un poquito más. Aquí ustedes están viendo ya de cerca como vienen los colores. Siento que aquí en cada tapadera nos está señalando el tipo de color que nos viene en la tinta. Pues aquí están viendo ustedes la presentación. Y en la tapadera nos muestra que color es cada una de las tintas. Y les voy a dar el nombre de cada una de ellas. Empieza el tono a ello, Fan Café, Lightstick, Idol, el otro es Fandom y dos tonos más, Vias y K-Pop. Obviamente yo no sé tanto del K-Pop. No sé mucho. Una que otra canción, una que otro grupo. No soy muy fan del K-Pop. Pero realmente los nombres vienen como más destinados a esta cultura. Voy a estar retirando el producto de la cajita para ver la presentación. Y ver cómo viene cada uno del aplicador. Y después los voy a mandar a los swatches. Y para empezar ustedes están viendo, esta es la presentación de la tinta. Obviamente aquí nos está señalando en la tapa cómo es el color. Si ustedes lo voltean, aquí viene con su plastiquito de seguridad. Que obviamente que es como una calcomanía. Pero no importa porque ustedes lo pueden girar. Y la calcomanía se va a desprender. Y ya desprenden automáticamente la parte de seguridad. Vamos a ir abriendo el producto. Está súper delgadito. Ustedes están notando que está muy delgadito este aplicador. Me da esa sensación que este aplicador que está súper delgadito. Ahorita lo vamos a comparar con obviamente un aplicador de... O algún tinta de un tinta mate. Que la verdad siento que aquí es como ayuda a que el mismo aplicador te ayude a que entre al lado de las comisuras. Porque es muy difícil al momento que tú compras algún liquid lipstick. Algún tinta mate. Algún otro que otro producto. Que viene el aplicador, viene un poquito más grueso. Y es muy dificultoso a veces que el producto llegue a las comisuras. Y creo que esto lo diseñaron muy bien para poder que entrara súper bien a las comisuras. Ahora vamos a comparar el tamaño de un tinta mate. Y obviamente de esta tinta para labios y mejillas. Aquí ustedes están viendo la diferencia del tinta mate y de la tinta de labios y mejillas. Que pueden ver, obvio está más grande este. Y este me causa como... Ay, como una cosa como muy de ternura. Porque está súper chiquito. Aparte está ideal para que lo puedas cargar en tu bolsa, en tu monedero, donde tú quieras. Ahora vámonos al diseño del aplicador de cada uno de ellos. Para decirles lo que les comenté. Obviamente, como les comentaba. Esta parte de la tinta de labios y la de mejillas. Está súper delgadita. Y muchos van a decir. Ay, es que siento que está como que muy diferente. No está como que el diseño se me hace como que muy raro. Es un diseño más novedoso. Es un diseño que la verdad yo siento que le van a sacar mucho provecho. Que lo van a amar. Porque siento que no van a hacer un manchadero en sus labios. Como pudiera ser con este aplicador. Que a veces cuando ustedes se lo aplican. Puede que no se puedan diseñar muy bien los labios. Y se puedan manchar un poco más. Ahora ustedes me van a preguntar. Oye Alexis, ¿lo van a estar vendiendo por separado? No nenas, este va a ser el kit. Y va a tener un costo de 300 pesos. Que por aquí en la imagen les va a aparecer. Como aparece en la página web. Que va a tener el costo de 300 pesos. Obviamente teniendo las 7 tintas de labios y mejillas. ¿Por qué les repito labios y mejillas? Porque aquí dice que es utilizado para labios y mejillas. Ojo, hay productos que dicen que es multiusos. Que lo puedes utilizar tanto como en labios. Tanto como en mejillas. Tanto como en ojos. Como de delineador. Cuando diga un producto que es multiuso. Si lo pueden utilizar así. Pero como este está diseñado únicamente para los labios. Y está diseñado únicamente para que le des un poquito de color a la mejilla. Háganlo por favor. Simplemente sigan las instrucciones. Y utilicen el producto como debe de ser. Ahora sí, fuera de cámara voy a estarme realizando el rostro. Voy a realizar con ustedes para hacer los swatches de estas 7 nuevas tintas. Y voy a escoger un color también para aplicarlo en la mejilla. Así como lo dice. Recuerden que hay que ponerlo a prueba. Regreso súper rápido. Pues aquí estoy ya nuevamente con ustedes. Me hice un maquillaje súper fácil y rápido. De realizar. Para darle ese detalle a estas nuevas tintas. Y luzcan por supuesto. Tienen que lucir. Y recuerden que son 7 tonos. Vamos a estarlo haciendo los swatches. Directamente en el brazo. Y también lo vamos a estar haciendo en la parte de los labios. Para que vean ustedes como se ve directamente en el brazo. El swatch. Y después va a ser en labios. Ojo. Y aquí les voy a hacer muy claro. Recuerden que va a haber muchas reseñas sobre estas nuevas tintas. Y cada una de ellas tienen diferente tipo de color del labio. Algunas les va a lucir un color muy padre. Algunas otras no les va a lucir ese mismo color. Ok. Recuerden. Bueno. Todos tenemos ya sea el labio un poquito más claro. Un poquito medio. Y también puede ser un poquito un tono más oscuro. Ojo. En esta parte. No quiere decir si a ti no te quedó el color como adecuado. Como a la chava que lo está haciendo. Es porque tu tipo de labio es un poquito más oscuro. Recuerden eso y tenganlo muy en mente. Aquí ustedes van a apreciar los colores reales. Y recuerden que aquí al momento en el labio se va a ver un poco más diferente. Que recuerden que es aplicación en labio y aplicación en mejilla. Vámonos con los swatches. Vámonos con los swatches. Vámonos con los swatches. Pues ahí ustedes se dieron cuenta de los swatches en el brazo. Todos los colores y cada uno de ellos aplicados en mis labios. Déjenme y les digo el punto en esto. Recuerden. Son tinta de labios. No son labiales. Eso no quiere decir. Puede que algún color haya pigmentado más fuerte que el otro. Como les había comentado. Cada uno de nosotros tenemos diferente pigmentación en color en los labios. Puede ser que el color claro te haya quedado muy bonito. Puede ser que el color oscuro o el color potente. Los colores más fuertes se hayan quedado súper padres. Y aquí yo les voy a decir. Todavía traigo la tinta. La última que es el tono K-pop. Que la verdad se ve potente. A muchas, a muchas siento que les va a gustar este color. Pero recuerden. No es un color que literalmente va a quedar. El color llega a transpirar. Sí. Vean. Hacemos esta prueba de fuego. Y ahí está. El color. Ahí está. Se retira como que el máximo producto que tú te aplicas. Pero queda el color en los labios. Que eso es lo más importante. El color no queda como que muy fuerte. Bueno, yo sí me lo veo fuerte. Pero literal porque yo me apliqué dos pasadas. Este color al momento que tú lo aplicas. La primera capa es un poquito transparente. Ya la segunda capa ya le das un poquito más de vida al color en labios. Nuevamente vuelvo a retirar. El exceso. Y ya viene un poquito menos. Ya no es mucho. Y este es el color real que te queda en los labios. Ahora les voy a mencionar. Sobre los swatches que ustedes vieron. Les voy a decir cuáles colores fueron los que me gustaron. Y cuáles no. Para empezar, los dos colores que me llegaron a gustar. Sí, no. Porque se dificultó el momento de aplicarlo. Fue el color fandom y el color kpop. Que son esos dos colores un poquito más fuertes. Este no importa porque ustedes si son fan de los colores fuertes. Como estos oscuros. Les va a gustar. Pero igual este sí es como que muy difícil de pigmentar. No pigmentó muchísimo. No da como que esa pigmentación tan fuerte. Igual este. Son un poquito más transparentes. Al igual eso no quita que también se vean padres en labios. Pero todo es diferente al gusto de cada una de ustedes. Ahora, los tonos que a mí me gustaron fueron cuatro tonos. Que aquí están estos tres colores. Y este color. Y les voy a decir cómo se llaman. Es Fan Café, Light Stick, Idol y Bias. Estos tres colores ustedes vieron. Tienen una potencia súper, súper, súper fuerte. Que la verdad con poquito que te apliques. Te va a pigmentar muy bien. Te retiras. El color sigue en tus labios. Ustedes pueden utilizar este que es Bias. Que es un color como un color muy universal. Un color muy sencillo. Un color que les puede dar un toque en labios. Y un toque de mejillas. Ahora, les había comentado que este producto es de labios. Y es para mejillas. Vamos a estar utilizando este que es Bias. Y es el tono que voy a estar aplicando como rubor. Así, llega el momento de aplicarlo. Miedo.com. Porque créanme que no soy tan fan de aplicarme tanto producto. Yo sé que vean así el aplicador. Me voy a aplicar. Uno. Dos. Tres. Con tres puntitos que tenga para aplicármelo. Y que esto se vea. Me lo voy a difuminar con la esponja. Para que me de ese toque que yo quiero que sea como si fuera un poquito de rubor. Que digamos, que digamos como rubor. Me funcione poco. Pero no. A ver. Vamos a difuminarlo con la yema de los dedos en el otro lado. Uno. Dos. Tres. Y difuminamos con la yema de los dedos. A ver si con la yema de los dedos se ve mucho mejor la aplicación. Veamos si se ve mucho mejor con la aplicación. Eh, no. No. No, no, no. No me gustó. No, no me gustó. En mejillas no funciona. No me gustó. O por lo menos yo me lo apliqué mal o no sé. Pero me lo apliqué, me lo difuminé con la esponja. Y también lo difuminé con la yema de los dedos. Y en sí me sigo viendo como el, la marca así. No. No me gustó en mejillas. Pues bueno. Ahora sí ya traigo mis labios con un poquito de color. Que fue uno de mis tonos favoritos. Que es Light Stick. Que es este tono que, eh, el tono es naranjoso. La verdad, el tono, eh, queda muy padre. Ahorita se ve medio tinto por todo lo que me apliqué. Y me retiré. Y me volví a poner. Y me volví a poner. Pero ustedes vieron el swatch. Que la verdad está muy bonito. Al momento que ya les digo, se seca. Te retiras los excesos. Te queda el color súper divino. Te voy a dejar a ti en los comentarios que me digas cuál fue el color que más te gustó. Y realmente, créanme nenas. Que si ustedes no quieren utilizar el labial. O no quieren traer el labial corrido por un lado. O chorreado. Les recomiendo que utilicen estas nuevas tintas. Que están muy buenas. No las utilicen en mejillas, por favor. O literalmente, si yo me lo apliqué mal. Coméntenme en la parte de abajo también. Pero literal, utilícenlo en los labios. Si quieren andar con el rostro súper mega limpio. Ponerse en ambos un toque de color. Estos colores, la verdad, se les van a quedar muy bonitos. Y muy divinos. Pues hemos llegado al fin de esta nueva revisión. De estos nuevos lanzamientos de las tintas de Bisú. Espero te haya gustado un poquito de todo lo que te expliqué. Y recuerda suscribirte al canal que está en la partecita de abajo. El botoncito rojo. Y a un lado está la campanita. Aplausa la campanita para que YouTube te avise cuando te llegue una notificación de un video nuevo. Recuerda que ahorita YouTube nos hace la gatada. Y no nos avisa. Pero ponte atenta. Me despido, mandalos un enorme abrazo, un enorme beso. Y nos vemos en un próximo video tutorial, video de reseño, video de colección. Lo que tú quieras, pero nos vemos pronto. Besos y abrazos. Y hasta luego. Bye.